¡Adiós! 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 Y apivianta Que si tu madre no te quiere Vete contigo Vete contigo Tú lo que quieres es divino y ganas Y tú lo que quieres es divino y ganas ¡Gracias! Llenaste mi fuego con el fuego de tu amor Y te fuiste a llamar ¡Gracias! Llenaste mi amor con el mundo que olvidaría Guardaste el fuego que tu conmigo vos convias Y te fuiste a llamar ¡Gracias! 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 Yo me eché a la lotería Yo me eché a la lotería Yo me eché a la lotería Y me toco como un personal Que me hagan un beso Si no fueras poeta Yo me eché a la lotería Yo me eché a la lotería Y 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 me eché a la lotería ... De hacer los flamentos Flamentos de buena canción Los gitanos de la venga Los gitanos de la venga Los gitanos de la venga De la venga y el piano Y las chicas y caráteros Cuando caminó por un río Yo me alasen y me muero el pelo ¡Amén! Como el dinero, digo el dinero, eres tú, eres tú, como el dinero, como el dinero, como el dinero, dinero, eres tú, eres tú, como el dinero, como el dinero, como el dinero, que es lo que sí quiere, que yo me he visto en mi familia, que me he visto en mi familia. Gracias. 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 No quererte, te siento de mío, tenerte o perderte, tus sueños escondidos, de lo que he podido, y te amarte menos, el mundo es mío. No quererte, te amarte menos, el mundo es mío, tenerte o perderte, tus sueños escondidos, de lo que he podido, y te amarte menos, el mundo es mío. No quererte, te amarte menos, el mundo es un compromiso, ya me sanó más, el mundo es mío, tenerte o perderte, tus sueños escondidos, de lo que he podido, y te amarte menos, el mundo es mío. No quererte, te amarte menos, el mundo es mío, tenerte o perderte, tus sueños escondidos, de lo que he podido, y te amarte menos, el mundo es mío. No quererte, te amarte menos, el mundo es mío, tenerte o perderte, tus sueños escondidos, de lo que he podido, y te amarte menos, el mundo es mío, tenerte o perderte, tus sueños escondidos, de lo que he podido, y te amarte menos, el mundo es mío. Y a volver a morarnos, que me oídas su promiso, así se me hizo mi amor, que me ha cumplido en tu sentimiento. En cuanto a morrer en tu campo, en el mundo en el campo, en el mundo 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 en el mundo. Una de ellas de las llaves, contigo de él, la bruja del tono, tanto renaciólogo, cantando un clave, y en tus besos aleatones, hay afilanes de catalanes. ¡Oh, oh, oh, oh… ¡Gen Sisters Don't Leave Sem Anthony Don't Leave Sem Anthony Don't Leave ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso para Diego!